...de conocerla en Obra Gris todavía y estoy muy contento. La verdad es que la nueve torre de urgencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla parece otro hospital entero, ¿verdad? Y creo que va a haber que considerar cambiarle el nombre de torre de urgencias porque lo que hay ahí son quirófanos, son salas de atención de pacientes, en general una cantidad enorme de equipo de primer nivel, ¿verdad? Son salas muy amplias, muy llenas de luz, donde personas adultas, mayores, personas mayores y además niños tienen ahora posibilidades de recibir los servicios médicos que demandan de forma mucho más digna, ya no es aquella apretazón que había antes, el calor y la oscuridad, ahora no. No quiero decir con eso que me gustaría quedarme en el nuevo servicio de emergencias, pero sí, para quienes tengan que utilizarlo, la verdad es que me siento muy contento de lo que pude atestiguar ahora. Pasan por el Hospital Escalante Pradilla más o menos 165 mil pacientes al año, o sea que estamos hablando de un servicio médico muy fuerte. Y lo otro es que, claro, necesitamos que nos ayuden para que vengan a este servicio solamente las personas que así lo requieran, ¿verdad? Porque el problema con las urgencias es que por diferentes razones, muchas veces la gente se viene directamente al hospital, no va a Levi's o a las clínicas que tienen más a la mano y entonces eso satura los servicios. Con mucho cariño a una zona que se reconoce por su empuje, por su organización, hemos querido atender tanto y como se ha podido, por ejemplo, toda la parte productiva. Esta es una zona en donde los temas agrícolas se habían quedado muy rezagados junto con el resto del país, casi 40 años de abandono del sector agroproductivo. Hemos hecho un gran esfuerzo para dotar de mejores condiciones a los productores de la zona de Pejiballe, El Águila y Concepción de Pilas y toda esa zona. Hemos estado trabajando con los productores de Rambután. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de ver en la zona de Pérez Celedón, de la mano de Copeagri, una nueva producción de cacao, caña de azúcar. El café se ha estado atendiendo especialmente después de los impactos negativos de la arroya. Hemos hecho de la mano con la municipalidad un gran esfuerzo de recuperación de infraestructura que quedó muy dañada después de los eventos de NEIT. El Cantón de Pérez Celedón fue uno de los que primero logró recuperarse de los primeros impactos. Hemos hecho de la mano con la municipalidad un gran esfuerzo de recuperación de infraestructura que quedó muy dañada después de los eventos de NEIT. El Cantón de Pérez Celedón fue uno de los que primero logró recuperarse de los primeros impactos de esa tormenta tropical y hemos estado también muy preocupados por garantizar que las carreteras de la red cantonal funcionan, que las transferencias a la municipalidad. Falta mucho porque ahora con NEIT se nos ha descompuesto mucho la carretera por el cerro, la ruta 2. Esto para nosotros es un desafío enorme porque sabíamos que era ya muy vulnerable.